¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Senua Saga Hellblade 2 donde vamos a ir al capítulo 2, vamos a continuar, tenemos aquí, mira, episodios, ¿vale? y estamos en Freyslaug, justamente, además, mira, 1 y 2, lo dejé justito, la verdad vamos a continuar, espero que hayáis apoyado el primer capítulo, esto estoy grabando, bueno, pues a continuación del anterior y espero no tener el bug del ratón, que ahora mismo no lo tengo no lo podemos perder de vista, por supuesto, tengo armas, ¿no me he llevado yo la espada? sí, me la he llevado pero el otro también tiene una espada por la cara, tío, ya se la podríamos haber quitado y ahora es cuando me libere, mátalo ya, tío no nos va a ayudar, obviamente, ¿qué es que nos va a ayudar? si nos tiene repulsión y asco pero su padre es importante no debería confiar en él, por supuesto de los Draugr, ojo mitología, ¿eh? no sé, mira, lo está er spends remember ¿estas escuchando? ¿ contributes a Deus ¿estas escuchas? La tira para allá Vale, tenemos que entrar Está eso cerrado por los Draugar Y todo el rollo Así que intentaremos Rodearlo A ver si esa puerta está abierta No podemos irnos Lo que no sé es Si todo esto está muerto ¿Para qué queremos entrar? ¿A dónde vas tú? ¿No podemos cruzar por aquí? Vamos a hacer el caminito de la locura A ver, porque no escucho tu voz Escucho las otras Bueno, lo hacía El agua es verdad que no se ve tan bien En relación a todo lo demás Al menos la corriente esa Qué guay, tío Vale, primer capítulo Os lo recomiendo ver No sé si ha tenido mucho apoyo o no Pero si lo ha tenido Pues seguramente suba este vídeo Lo más pronto que pueda Y si no, pues lo iré subiendo Este o los demás vídeos A lo largo de estos días Pero obviamente si veo el apoyo Pues me motivará mucho más A subirlo Grabar de todas formas Lo voy a grabar El tema es Que lo suba ¿Quiénes son? ¿Son humanos? ¿Son de este mundo o de otros? Los Draugor son como guerreros caídos, ¿no? O algo así En God of War eran los bichejos A ver, amigo Para no querer ir Va muy rápido También te digo Claro, el hombre este Sabe quiénes son los Draugors Nosotros no Podemos decidir No, ¿no? ¿Qué pena que el estudio De este juego Haya sido de Microsoft Y no de Sony Llega a ser de Sony Y tenemos seguramente Abulaje En español ¿Cómo? 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 Pues sí De la cabeza No estoy Creía por un momento Que lo iba a desatar ¿No? Lo típico Del que parece Que lo va a matar Pero al final Lo desata No, no Ninguna de las cosas Y Realmente Tiene todo esto El sentido del mundo Es lo que Habría hecho ¿No? Vale A ver Que tenemos aquí La parte De cuervos Madre Vaya Masacre Loco Todo muerto ¿Y aquí qué tenemos? Bueno Nuestro pasado Que en el campamento Nuestro También mataron a todos Pero esos fueron Los esclavistas Si no me equivoco Que mataron A nuestro Amor No tenemos nada Tampoco También podemos Abrir la puerta Ah Y tenemos sitio Ojo Escucho un bebé Pero ya ha aparecido Tío Guau Madre mía Qué asco Cómo tiene coler Aquí Cómo tiene coler Increíble Menos mal Que no se ha inventado Todavía Lo de la transmisión De olores No por vídeo Que yo creo Que no sería Muy complicado Hacerlo ¿No? O sea Sería muy caro Pero no sería Tan Tan complejo Al menos No lo veo yo Complejo O sea Lo veo caro Muy costoso Y absurdo Y que obviamente Ese vídeo Por código Y tal Tendría que tener Las instrucciones ¿Estoy volviendo? ¿Por qué cojones Estoy volviendo? ¿O he rodeado Una parte? No sé Yo voy a volver Y si tengo que dar Y si tengo que dar otra vuelta Pues la doy Pero en principio En principio he vuelto Así que Vamos a ver la otra parte Porque claro Aquí Esto es lo que yo escuchaba Mal rollo Vamos a ir un poquito más rápido Si podemos salir mejor Y vamos a ver ¿Qué hay en estas zonas? Buscando superviviente Entiendo que ya no estoy Así que En principio Vale Tenemos que encontrar Una señal Modre Vale Una especie de Joder Una N rara Una K Y una T Vale La pregunta es ¿Lo encuentro cómo? Porque mira Aquí tengo la T Prácticamente Pero obviamente No es eso Pues rayada ¿No? Me rayo A ver De momento Aquí tenemos Uno Que esta es la T Sin duda Vale Falta la La K Y la N O la K Invertida Por aquí no tenemos nada Pero por el otro lado Ahora sí Que podremos ir Por aquí habrá algo Mira Aquí tenemos Algunos palos más A lo mejor Desde la altura Se puede ver algo Tenemos que prestar atención Si Será desde esa parte Seguramente Tiene toda la pinta Tiene toda 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 la pinta Lo que me he dejado Es la otra O sea La K Porque al menos Es lo que parece Que desde aquí Se va a poder ver Casi lo tiene Deja que llegue Mira la K Que aparece la K La K Me da pistas Está guay Que me dé pistas Porque es que si no Más para atrás Más o menos Más o menos Más o menos No Era exacto Y ahora la K Inversa La K Inversa Técnicamente Si no Si nos ponemos En el otro lado Técnicamente Deberíamos Pillarla Pero claro No veo yo Que sea así Vamos a volver Y vamos a ir A otra zona Mira los brazos Colgados Tío Como desangrando Por aquí Se puede ir No No Vamos a encontrar El otro símbolo Símbolo Que estará Entiendo Por la parte De la izquierda O Incluso Desde aquí Deberíamos Poder ver Lo otro Pero no Ya es como que Se ha desbloqueado Vale Pues me falta La K Invertida Ah mira Por ahí hay otro camino Perfecto Pues va a ser por aquí No hay mucha No hay mucha Pérdida Mira Ya estoy viendo Hay algo ¿No? Se acerca Ojo Desde aquí Podemos ver algo Aquí está La K Invertida Desde aquí La podemos ver Mírala ¿Qué hace? Esto no entiendo Si son como barreras Nuestras mentales ¿Dónde estamos ahora? Pues Pasamos de una ilusión A otra Tío Bueno A nuestra casa ¿Está quién es la madre? Es tu madre Es tu madre Zenua Es Galena Galena se llama Un espejo Vienen los norteños Como 1930 ¿Qué? Día que iba sacado. Au. Au. Maldito. Ahí está. Vamos a reventarlo al desgraciado. Au. Ahí está bien activado. Cuidado. Vale, ¿el focus cómo es? Vale, focus con la E. ¿Y qué le estamos haciendo? Es como un que nos da energía para reventarlo. Vale, sí. Ya veo. Nueva mecanica. Buenísima. Calla, calla. Vale, o sea, el focus para quitarle como... No lo sé. No lo sé muy bien lo del focus. Es para dónde ibas, desgraciado. Buena. Focus. Es como que ralentizamos, ¿no? Para poder hacer más golpes. O es... No lo digo a entender del todo. Lo del focus. Pero bueno. ¿Dónde vas, campeón? Hostia. ¿Loco? Ojo con el boss, ¿eh? Ahora, lo tengo. Va para tu casa. Ojo, nuevo, tío. El del hacha, ¿eh? Me ha molado. Igual traigo la película del juego. Con algunas partes del gameplay. Obviamente sin mi voz. Que también estoy grabando el audio del juego. Pero bueno. Dependiendo también de la... Del apoyo, ¿no? Del vídeo, pues... Lo subiré antes. O ni siquiera lo suba. El pasado nunca es pasado. No se lo recordamos permanentemente, ¿no? ¿Ojo? Este es nuestro padre colgado. Era el jefe, a lo mejor, de la aldea. No, es Dilion. Mentira. Es él. Y nuestro padre está en la espalda, hablándonos. Sí. Ojalá. No, no, con el siguiente. Tal vez sea. Pero. ¡No. ¡Suscríbete al ultimo! Ella no puede olvidar. Es una promesa. No una prisión. Mantén cerca. No dejar el pasado te detener. No, no necesitas despedirte. Tu destino se espera. Mira. Eso es lo que nos ha recordado, ¿no? El sujeto este, Adilion. Que fueron los norteños. Norteños que se supone que son los esclavistas también. Que en este juego no dan ganas de correr, tío. No dan ganas de ir despacio. Tranquilito. Al menos durante varios momentos, ¿no? Qué guapo, tío. Juego solemne, relajado, dentro de lo que cabe. Cuando no te hablan las 200 voces. Pero muy bonito, tío. Es que, gráficamente, es una locura. Ahora tenemos el espejo. Nos servirá de algo más. Como una vaca, ¿sí? Los trawors han sido. Y más calaveras. Por ahí tenemos algo. Vamos a subir primero. Una chica muy valiente. Porque a pesar de todas las voces. Y toda la locura. Me hacía la luz. Déjate llevar. Me molaría, quizás, poder variar un poco la cámara, ¿no? Alejarla más del personaje o acercarla. En mi caso, alejarla un pelín. Vamos a ir hacia la luz. Pero antes vamos a mirar esto. A ver, no sé si hay coleccionables. Estaría guay que hubiese coleccionables. Porque al ser un mundo así también... Concéntrate, Senua. ¿Qué? Qué bonito. Se está moviendo. ¿Cómo que se está moviendo? ¿Dónde? ¿Qué cojones? ¿De repente aquí hay una entrada? Vale, pues antes hablo de coleccionables y... Y... Pues esto. Son coleccionables a lo mejor. O habilidades. Ojo cuidado. De todos los rincones de la tierra, ¿qué pasa? Que los dioses y los espíritus alteran el camino del hombre. Toda la desgracia que le sobreviene al ser humano ya hace a los pies. Si tienes ojos para ver. Verás su presencia y su poder. Mantén los ojos abiertos, viajera. Y puede que tal vez... Vea sus caras. Vale, son caras en las... Y yo por la cara, eh. O sea... Por la maldita cara. Vale, ¿y qué hago con esto? O sea, ¿tengo un punto de habilidad o... O es uno de... De... De tal... Qué guapo. Vale, he venido más que nada porque la hoguera esta... Eso es diseño de juego, amigos. Eh... Si no, no lo hubiese encontrado. Era la única hoguera que había. Me han dicho, ve hacia la luz. Obviamente, esa luz... Pero... Claro, ahí hay otra luz. A lo mejor era importante, pues. Y tanto que ha sido. Mira, aquí el agua se ve un pelín mejor el fluido. La corriente... Aún así, la corriente como que... Le falta un nivelillo. Pero vamos, el juego de 10, ¿no? De momento, visualmente... Vaya locura. Y la iluminación también bestial. El pobre... Que hemos dejado maniatado. Eh... Acojonado, perdido, ¿no? Y esta era la... La aldea de... De su pueblo, se supone su padre. Era como el tirano, por así decirlo. Era el que... El esclavista supremo. Pero, claro, para ellos... Es como que ayudaba realmente a las personas. No entiendo muy bien eso, pero vale. Algunos... No quieren asustar a ti. No quieren asustar a ti. Ellos quieren tu sangre. Tu piel. Tu vida. Tu vida. Estaba principalmente. Pero no sé si a lo mejor... Esas caras también podrían estar formadas por árboles. Árboles. Por árboles. Por casas. Y otras estructuras. Están llamando. Algo. 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 Como... ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Dios mío, tío. Es terrorífico. Es tan hermoso. Es tan hermoso. No. 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 Bueno, caníbales, ¿no? Las voces son contradictorias, huye y no sé qué, ahora síguelo. ¿Qué guapo tiene los árboles abriéndose, cerrándose antes? Aquí tenemos caras también, ¿no? Es que claro, como para... Ahora voy a estar rayado viendo caras en todas las piedras, ¿sabes? ¿Esta zona? No, 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 no. ¿Este quién es? ¿Este no será el padre del otro, el esclavista? ¿Este no crees? ¿Este no crees? ¿Eso es verdad? ¿Y por eso luchar? ¿Este no crees? 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 y están la están dividiendo no son humanos, son caníbales, un rito de sangre y fuego lo que no entiendo realmente no puede ayudarte y no nos han visto por aquí abajo ¿por qué avanzamos? ya lo ha dicho Senua porque no podemos permitir el fracaso de no intentarlo es la mentalidad que tiene gráficamente se ve increíble hay un salto cuando pasamos a momentos de cinemática pero durante gameplay está también increíble no nos paremos aquí hay una cara no este es el ese es el que queremos salvar no pero bueno a ver amigo ¿cómo te lo digo? cuidado au me toca atacar mierda cuidado, cuidado, cuidado muerto chaval ahora vamos a ver ay, te pillo y ahora te voy a reventar bueno, no estoy salvando a nadie buena cabeza buenísima ouch vamos, vamos levanta muy fuerte son mucho más rápida esta OP lo de la lo del espejo nos toca nos toca segunda fase que ha tenido el señor pero manobra ahora tenemos esquives laterales cuidado cuidado, cuidado que quema que quema cuanto o sea, como se si está cargado vale, porque lo ven en el bolsillo buen parry e instantáneo hemos cortado la cabeza porque es complejo venga, pa' tu casa amigo dios el arma vale, vale, vale el pirómano de nuevo no, no, no que me quema que me quema estás pesado amigo vale, vale esa me ha llegado sopla, sopla sopla vale, vale, vale vente pa' acá, campeón otro más bueno, de momento uno en uno hola, buenos días campeón bonita máscara que me llevas ¿qué pasa? yo te ataco cuidado mierda mierda levanta, levanta madre mía Pablo muerto no me jodas me han dado otra oportunidad vale, buena madre mía he fallado tres golpes y además por juego segunda fase nos toca ahora pobre, asqueroso y esta mira pa' allá pero no nos mira una mierda buenos días vamos a usar esto para recuperarnos un poco porque es que vale, ¿y la señora esa quién es? a lo mejor estos son los padres ¿sí? del chavalote ¿este quién es? ¿sauron? ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? no, son hombres ¿no? pero disfrazados caníbales y tal entonces se les conoce como draus vale, pues hay tres notas no, pero no sueltas no, pero no sueltas la espada te estaba esperando con la cara hombre, tiene buen modelado parece importante ya viene ya viene la tormenta ¿ojo? su turno va a ser queremos salvarlo si aparece le hemos cortado una mano ¿qué? estamos como una especie de volcán ¿no? en una zona este lo tiene claro pero por la cara nos estaba esperando pero ¿qué es lo que ha pasado? pero no me he enterado o sea, ya están todos muertos pero ¿qué ha pasado? ¿se le ha tragado la tierra? y ya es de día con la cara también ya no estás a salvo bueno, realmente ahora estoy a salvo entiendo que seguirán y me buscarán y todo el rollo pero bueno o sea, seguirán nuestros rastros me llamo Fargrimer para pedir ayuda y me llevaron con ellos con truenos y sangre vale, adoran una criatura pero esa criatura bueno, los ha matado esa criatura es la tierra, ¿no? el volcán o algo así pero madre mía está invocar relámpagos y tormentas va, qué guapo pues venga y... y y tal va poniendo colinas rojas si queremos luchar contra vargrim se llama el maestro vale, pues entonces el esclavista este era el maestro ¿no? Torghast. Muy brutales. Muy muy brutales. Entiendo que puedo irme a otras partes y demás, pero... paso. Vaya escenita, tío. Está muy guapa. A ver, ¿entonces este tío es Torghast? ¿O cómo se llama? Sí, es Torghast. Sí, es Torghast. ¿Qué hacemos, tío? ¿Le ayudamos o no? ¿Qué haría ella? Se lo va a llevar. No tenemos opción de... ...elegir, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Todavía no me ha dicho lo que ella es. Torghast. Tres preguntas. O sea, es gigante. Es una gigante. El Tawga. 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 y aquí va el colega cojeando bueno pues creo que lo vamos a dejar también por aquí en el asentamiento del colega que guapo pues sí, lo vamos a dejar justo por aquí imagino que capítulo 3 espero que os esté molando a mí me está molando cada vez más la verdad, porque al principio fue un poquito de tutorial pero este segundo capítulo ya hemos tenido una nueva mecánica que es el espejo el cual pues me ayuda bastante a no morir que prácticamente además he tenido una segunda oportunidad cuando me han dejado en el suelo y bueno interesante el tema del espejo veremos si hace algo más o hay otras nuevas mecánicas entiendo que en algún momento tendremos que luchar contra varios enemigos a la vez de momento ha ido todo de uno contra uno y bueno, hemos visto diferentes enemigos que si un nota con un hacha que si un nota con dos fases otro pirómano o sea, bastante, bastante guay así que nada espero que os esté molando muchas gracias por verlo recordad suscribiros y dejad like para apoyar la serie y que la suba cuanto antes mientras más like, más apoyo vea en los vídeos pues antes subiré los capítulos más que nada porque ya los tengo prácticamente grabados así que lo dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!